A ver si, a ver si. Te he compreendido que no quieres vivir ni ganas ya. Y el día que quieras puedes irte para que le hagas el destino. Adiós amor, adiós mi amor de nada. Adiós amor, que seas feliz de dar. Un día quieres tú volver a mí. Regresa a casa cuando quieras regresar. Un día quieres tú volver a mí. Regresa a casa cuando quieras regresar. Te bendiga, una suerte que más feo que puedo desear. Me quiero tanto, tanto y tanto que te doy tu libertad. Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad. Regresa a casa cuando quieras regresar. Adiós amor, adiós amor, que seas feliz de dar. Si un día quieres tú volver a mí. Regresa a casa cuando quieras regresar. 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 Regresa a casa cuando regresar. Regresa a casa cuando quieras regresar. Regresa a casa cuando regresar. Regresa a casa cuando regresar. Siempre comprendes que me quieres Y que me quieres en verdad Y me estás acá Cuando quieras Regresar Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Que sea feliz Adiós Gracias 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 Gracias